Hola, soy Simón, el Bobito. Es broma, soy Simón, el geniecillo. Cuando era pequeño, me decían Bobito, pero no porque lo fuera, sino porque pensaba de forma diferente. Las personas que me decían eso, ni siquiera entendían que yo no entendía, que ellos no entendieran lo que yo estaba tratando de entender con mis experimentos. A ver, ya que estamos en confianza, les voy a contar. ¿Se acuerdan cuando quería ser pescador? Sí, sí, cuando Rafael el Pombo escribió, a Simón el Bobito le gusta el pescado y quiere volverse también pescador y pasa las horas sentado, sentado, pescando en el balde de mamá Leonor. Pues se refería a mí, pero no es porque estuviera haciendo alguna bobada, aunque así pareciera, es porque sabían que para ser pescador se necesita técnica, práctica y mucha dedicación. Pues eso era lo que yo estaba tratando de hacer, estaba probando. O por ejemplo, cuando Pombo volvió a escribir y lo enviaron por agua y él fue volandito elevando el sedazo para echarla en él. ¿Saben lo que es un sedazo? Pues es un colador. Pero no es que yo quisiera echar el agua en el colador, ni Bobo que fuera. Lo que pasa es que en ese tiempo estaba obsesionado con la materia y la transformación de ella. ¿Han visto? Como cuando está en estado líquido pasa por entre las rejillas, pero luego cuando hace mucho frío comienza a volverse sólida, pero luego cuando hace mucho calor empieza a evaporarse y nunca la vemos más. Pues de eso estoy hablando. Eso era lo que quería ver, explorar, mirar, jugar, ver cómo las cosas cambian y el porqué de cada cosa. Siempre me hago muchas preguntas y la verdad no me gusta que se queden sin resolver. Quería hacerle una pataleta a Rafael por llamarme así, Bobito. Pero luego lo decidí y emprendí y quise demostrarle a todos que yo veía y aprendía las cosas de forma diferente como ellos aún no lo lograban entender. Porque todos pensamos de formas diferentes y yo pienso de forma diferente y no me avergüenzo de eso. La verdad creo que es una gran cualidad y estoy muy orgulloso de eso. Decidí entonces buscar mi propio lugar en el mundo y poco a poco fui construyendo este laboratorio. Aquí pueden encontrar todo tipo de artilugios tecnológicos que a veces compro por internet. Aquí pueden explorar con unas cosas, jugar con otras. Este es un espacio en donde ustedes pueden encontrar casi cualquier cosa si quieren pensar de forma diferente al igual que yo. Por ejemplo, en este momento estoy encantado con la robótica y algún día quiero viajar al espacio. A veces estaba molesto porque me seguían llamando Bobito, pero Rafael tenía razón. Seguiría haciendo esta historia pintoriasca y fiel y ustedes también pueden hacerlo al igual que yo. Si cambian de perspectiva y miran todo al redes, se darán cuenta de que todos somos genios. Stop in, negative return.